Un comentario. Primero, ahorita yo fui un momento a cumplir una tarea muy importante y regreso con nuevos bríos. Y el Teniente Escalona, el primer Teniente Escalona, me estaba recordando que el Comandante Supremo, nuestro padre, dejó una biblioteca de más de 14.000 libros. Y él manejaba directamente, en su biblioteca directa, 3.000. 3.000 libros. Todos esos libros están trabajados, subrayados, con notas. Yo tengo un libro por ahí que él trabajaba mucho para todo el tema organizativo del Estado, de la dirección del gobierno, del liderazgo, un libro de cabecera de él. Bueno, casi todas las páginas están subrayadas con notas, cositas. 3.000 libros. Y 14.000 de los acumulados de las tres vidas que vivió. De la primera de Tribilín le quedaban algunos, de la vida del capitán sin nombre, que conoció Luis Alberto Crespo por allá, por Apure, y de la tercera vida de comandante, creador y fundador de esta revolución de Pueblo Gigante, ¿no? Hay que ver, ¿no? Y entonces hay que caer un segundo tema. La orientación de la lectura. Es importante. El placer de disfrutar libremente la lectura, uno lo va encontrando en la vida y después uno lee, ahora también uno está obligado a leer cosas que son por obligación, por deber, a veces, ¿no? Por lo menos yo ahora soy presidente, cuando yo conocí a Carlitos, que tiene una ley en Goyperino, no vayan a creer que le lanzó ese dardo a Farruko de gratis. Él los tiene calculados, los dardos, pero desde que tenía 13 años era Candela, era dirigente estudiantil, Candela pura, pues. Nosotros, desde siempre, bueno, ahora yo soy presidente y me toca leer de todo, a toda hora y siempre, y aprender una cantidad de cosas que es necesario aprender, sobre la economía por lo menos, aunque el presidente Chávez de verdad nos formó a toditos en economía, aquí hay unos cuantos especialistas en economía, unos cuantos millones que sabemos el rumbo de nuestra economía, qué es la renta petrolera, cómo debe distribuirse, etcétera, etcétera. El desarrollo de la economía productiva, el proyecto a futuro, pero bueno, orientar la lectura es muy importante, ¿no? Sobre todo en coyunturas como esta. Fíjense que Luis Brito, en un momento dado, en cinco minutos lanzó sobre este debate de los fenómenos de la ultraderecha. Y digo porque a veces podemos subestimar, ¿no? Y yo pienso que de pronto uno, como es de buen humor, y somos hijos de gato, caza, ratón, todos somos echadores de broma, ¿no? De pronto uno en la campaña yo echaba broma con lo de la obsesión, ¿no? Pero bueno, era una forma de aliviar las cargas de tanto odio. Bueno, pero hay que tomarlo en serio, es mucho odio, mucho. Imagínense ustedes que ellos hubieran podido entrar a la casa de Tibisay Lucena. ¿Qué le hubieran hecho? Imagínense ustedes que Dios la protegió y la siga protegiendo. Y a su familia, hermosa familia que tiene Tibisay, y ella es una hermosa mujer, ser humano, extraordinario de esta patria. Y eran vecinos de ella. Infectados por el virus del fascismo pinochetista. Ellos dicen, no, que Nicolás Maduro dijo la palabra, no, sí, infectados por el virus pinochetista. Y no es la primera vez, ¿ustedes se acuerdan cuando Gobella, un loco lo prepararon? Porque así ha pasado, ¿quién mató a John Lennon? Un loco que preparó la CIA durante años. Era un obsesionado contra John Lennon y lo utilizaron. Igual que el loco que me brincó a mí en la asamblea. No, que es un loco, loco. Lo mismo que el Gobella, lo trajeron, lo prepararon los servicios de inteligencia de un gobierno de derecha de Europa, lo trajeron, y el desastre aquel, todo estaba calculado. Pablo Medina le dijo a Elvia Gómez, periodista del Universal, tres horas antes de que sucediera lo de la Plaza Altamira, hoy va a suceder algo y Chávez no pasa de esta. Después Elvia Gómez lo escribió en Universal. Y ella se lo contó a mucha gente. Porque ella puede ser una persona que no está de acuerdo con la revolución, pero quería estar tranquila con su propia conciencia. O sea, Pablo Medina sabía. Sabemos quién es Pablo Medina, porque Dios me perdona haber nombrado ese nombre aquí. Y me libre de cualquier pava. Pero nosotros tenemos que orientar lecturas para, ustedes pónganse en eso, orientar debates, lecturas, cosas, películas, para desenmascarar frente a muchos venezolanos que odian la revolución, frente a los que fueron capaces de escribir Viva el Cáncer y aplaudir eso. O cantar en una manifestación de la derecha, murió, murió, murió. ¿Qué puede tener en el alma un ser humano que pinta viva el cáncer o dice murió, murió, murió? ¿Qué puede tener? Si ese ser humano llega al poder político de un país, ¿qué puede hacer? Si trataron de acabar y despellejar a la presidenta de un poder público aquí, gracias a la fortaleza de las puertas donde ella viva, no pudieron entrar. Y a una reacción temprana que hubo. Y así, bueno, así le entraron a la casa de una maestra en Barbacoa, Estado de Aragua. Y le saquearon la casa y se la reventaron, porque la maestra es una humilde mujer chavista de toda la vida. Le destrozaron la casa, pues. Entonces, orientar lecturas, orientar lecturas sobre el desarrollo económico, el socialismo, esa creación que nosotros estamos formando. Bueno, nuestro gran guía para construir el socialismo, Hugo Chávez, nos dejó un legado, que hay que estudiarlo. Pero, bueno, orientar lecturas sobre el socialismo, sobre la paz, este debate, que hay que alentarlo, sobre cómo también nos infectaron de violencia, criminalidad, droga, culto a las armas. Entender el fenómeno. Hay que entenderlo bien. Uno medio lo entiende, como decía Luis Brito, que era. Creo que era ahorita que lo dijo Luis Brito, o María del Sira. Que uno, en la realidad, entendiendo, a veces, por la realidad entiende los libros, a veces por los libros la realidad. O lo dijo fue Vladimir. No dijo Luis Brito. No se acuerda que lo dijo, fue también. Entender la realidad. Por ejemplo, nosotros le hicimos un llamado, y ahorita tenemos un grupo gigantesco de muchachos, un grupo que estaban en la violencia, y quieren venirse para acá, a trabajar y dejar la violencia. Solamente con un primer llamado. Algo pasó. Y esto no fue que a mí se me ocurrió, porque yo soy genial. No, es que eso se le ocurrió a Hugo Chávez. Vamos a llamarlos, dijo. Y lo hizo en Petare. Aquel 28 de julio estaba cumpliendo 58 años. Fue el llamado primero que hizo. Y bueno, nos lo dejó, pues. Hay que hacer el llamado. Pero hay que entender cómo nos metieron eso. En buena parte, nosotros, la solución de ese problema aquí, va a ayudar a América Latina a liberarse de la violencia, que bueno, es como una peste que está acabando con la juventud. Entonces son, yo solamente iba al tema de las lecturas, la, ¿cómo se llama? La orientación de las lecturas. Además para, hay como una vanguardia política, cultural, de la nueva Venezuela, de la patria nueva. Son varios millones. Decía el provocador Humberto González, que son como 7.600.000. Yo creo que son un poquito más. Para orientar la lectura. Y yo estoy de acuerdo con la idea de María Alcira, de una televisión. ¿Por qué nos limitamos nosotros? Si tenemos la televisión digital abierta. Cuando nosotros vimos la primera vez la televisión digital abierta, fue en Japón. En Japón vimos muchas otras cosas, ¿no? Que Escalona se acuerda. Este, pero, la televisión tenía, grande así, 200 canales. Entonces el presidente empezó a preguntar. Y entonces nos empezamos a reunir con los expertos, expertos. Y dijo, mira, el futuro, televisión digital abierta. Y ahí mismo empezamos a trabajar. Y mira la televisión digital, llego a Venezuela. 200 canales, hay que invertir, ¿no? Pero nosotros podemos ensanchar los que tenemos ahorita 50. Y por qué de esos 50 no puede haber un canal nacional de la lectura con toda esa creatividad que dice María Alcira y con... Sería extraordinario. Y tendría seguro millones de personas que los van a ver aquí y luego lo podemos conectar y lanzar como Telesur, pues. O sea, son ideas geniales. Y estamos en el tiempo de genialidades, que es tiempo de revolución. Vamos a hacerlo, pues. Compañero Fidel, el bárbaro de la cultura, debe tomar ese proyecto y hacerlo realidad. Así como le dijimos a los universitarios. Vamos a hacer el canal de televisión de los universitarios. Y le dijimos a los trabajadores, vamos a hacer el canal de la clase obrera. ¿Por qué los canales tienen que ser de la burguesía? Hagamos canales públicos, con público, atrayente, de calidad, profundo. ¿Verdad? Vamos a hacerlo, pues. O sea, sería uno de los acuerdos de hoy aquí para multiplicar las cosas que se están conversando, ¿no? Y esa biblioteca, vamos a digitalizarla, ¿no? Vamos a crear el Centro de Altos Estudios del Pensamiento Hugo Chávez. Yo no se lo he dicho, se lo iba a decir, y ahora lo va a saber públicamente. Vamos a nombrar director del Centro de Estudios de Altos Estudios del Pensamiento Hugo Chávez, Adán Chávez Frías, para que dirija un equipo que permita recopilar todo este bagaje, ¿no? Del pensamiento de nuestro comandante, ¿no? Y bueno, allí incorporemos, como decíamos ayer, al profesor Giordani, al camarada que ha estudiado tanto, bueno, tantos compañeros valiosos. Ahí está la biblioteca del comandante Chávez, se puede digitalizar, se pueden sacar públicamente algunos de esos libros, tanto editarlos como por Internet. El gran lector. Es más, en esos 3.000 libros está buena parte de la biblioteca para orientar las lecturas de esta época histórica, por lo menos del siglo XXI, de una parte del siglo XXI. Así que son tareas que deben surgir en el mismo camino. Yo le voy a dar la palabra a Cristian para que vayamos como redondeando, porque viene dossier y si no sale dossier puede haber problema con Walter, ¿no? Entonces, para que Cristian nos diga, bueno, las cosas que están en camino y podamos ir redondeando este hermoso programa que hemos realizado el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Yo además, creo que en nombre de las trabajadoras y trabajadores de todo el Ministerio, creo que queremos agradecer que en dos eventos tan importantes como la Feria del Libro y el día de hoy nos haya acompañado el Presidente de la República. Para nosotros es un gesto muy importante. Yo he escuchado, bueno, todo lo que se ha dicho, ¿no? Pero yo voy a decir a lo que estábamos comentando con Humberto y con Fidela allá afuera. Y es que todo esto, todo lo que hemos analizado, todo lo que hemos hablado, todo lo que está aquí y lo que está afuera, el pueblo lector y las mujeres y hombres que están escribiendo y que están leyendo son la razón amorosa. Todo esto hace parte de ese extraordinario legado que es la razón amorosa del Comandante Chávez. Estos libros son la razón amorosa. Y cualquier iniciativa que nosotros tengamos en relación con la profundización de lo que ya se ha hecho está impelido, está, digamos, sustanciado en esa razón amorosa del Presidente Chávez y que nunca lo abandonó, ni nos abandonó, ni nos abandonará. Como han dicho María Elcira, Humberto, digamos, yo no voy a hacer sino sintetizar lo que han sido las aspiraciones que nos hemos trazado con el programa de la patria, con el plan de la patria, que es incrementar la población lectora, la frecuencia lectora y el tipo de libros que se leen en Venezuela. Nosotros decíamos, ¿cómo debe ser un plan de lectura para este momento del país? Ya con las experiencias que hemos tenido de planes de lectura en el pasado y de contraste con otros programas de promoción de lectura en el mundo. Dijimos, bueno, tenemos un estudio del comportamiento lector, sabemos cuánto se lee, tenemos una estadística, como decía el Presidente Chávez, sabemos cuáles son los vacíos y cuáles son las fortalezas que tenemos. Vamos entonces a hacer un plan de lectura que no sea un plan que sea una camisa de fuerza. Si tú tienes realidades distintas y estás contemplando contextos distintos, sensibilidad distinta, aspiraciones distintas, no puedes tener un plan de lectura que se intente, digamos, calzar a la fuerza donde no se puede, no es lo mismo un plan de lectura o una estrategia de promoción de lectura en un niño escolarizado urbano que pronto un niño escolarizado indígena. O sea, son dos cosas completamente distintas. No es lo mismo la vocación lectora o el gusto, el placer por la lectura que puede tener a alguien que ya tiene un entrenamiento, a alguien que apenas está empezando a leer y que de pronto hay ahí que meterse más. Hay otro tipo de lectura que es la lectura del estudio, un poco lo que se intentó con el plan revolucionario de lectura y que funcionó, yo creo que cumplió su cometido, que no hay que ser tan implacables en el juicio con el plan revolucionario de lectura. Dejó saldos donde lo tenía que dejar y cumplió un ciclo. Y eso también es otra modalidad u otra estrategia de ese plan. Ayer tuvimos una primera reunión técnica, de una mesa técnica, una mesa que yo creo que debe ser muy relajada. Estuvo Humberto Mata, que es el presidente de la Biblioteca Ayacucho, estuvo María Alciras, estuvo Roberto Malavé, estuvo William Osuna, Carlos Duque, no los voy a nombrar a todos, pero ya empezamos a avanzar. Incluso ayer hablamos que como que lo mejor era decirle campaña, campaña nacional de promoción de lectura, como una cosa más fresca, que se va moviendo, que va incluso, digamos, camaleónico, creo que fue la palabra, pero que se va adaptando, ¿no? Y que va justamente desde la propia realidad, también devolviéndonos, no solo una evaluación, sino también una experiencia que nace del reconocimiento del otro, y desde las distintas modalidades de leer. Y yo me preguntaba, en una conversación que teníamos hace poco también con Pedro y Humberto, ¿qué vamos a hacer con los libros orales? Porque nosotros rescatamos la memoria oral y la oralidad como un valor fundamental de la multiculturalidad y de nuestro patrimonio. ¿Lo vamos a considerar libro o no? Es decir, hasta eso, hasta llegar a ese... ¿Qué vamos a hacer con la décima, con lo que se transmite oralmente? ¿Qué es literatura? ¿Cómo se hace un plan para aprender a leer eso, que está allí y que también es literatura y que es un libro? Pero además, ¿cómo hacemos para asociar todo esto con una obligación indelegable que tenemos y en la que hemos avanzado, que es dar a conocer a nuestras escritoras y a nuestros escritores? El hecho de que tenemos un estudio que nos revela una realidad y nos dice que los niños aprenden a leer a los 7 años, quizás debamos bajar entonces. Y que hay una estrategia para esos niños que están en el simoncito. Es decir, como estamos en este momento debatiendo el plan, yo creo que vamos a poder avanzar en todo el país en un proceso de intercambio para también impregnarnos con esas realidades que están en este momento quizás fuera de la realidad institucional, pero que existen allí, ¿no? Y por supuesto, Presidente, decirle que como ya también se ha un poco esbozado acá, ese plan, y se dijo ayer en esa reunión, ese plan arrancó hace mucho tiempo y no ha cesado, Presidente. El plan arrancó cuando decidimos tener un plan de lectura, el plan de lectura arrancó cuando decidimos tener una imprenta, cuando decidimos tener el perro y la rana, cuando decidimos tener librerías en todos los estados, cuando decidimos tener ediciones masivas y gratuitas, cuando decidimos no solo regalar Quijotes, el millón de Quijotes que se regalaron, y lo recordamos ahora, no solamente fue que se regalaron un millón de Quijotes, fue que se hicieron Quijotes en francés y en inglés para Haití y para el Caribe. Es decir, nosotros hemos tenido también en el libro una política internacionalista y de solidaridad. Entonces, yo creo que ese plan está allí, nunca, lo dijo ayer este compañero Carlos Duque, debo reconocer, y lo que tenemos es que seguir incrementando la apropiación de lo que ya hemos alcanzado, que son todos estos libros, y yo por supuesto, no solo por lealtad, sino por reconocimiento, debo decir que también aquí está el Presidente Chávez, pero también estuvo Farruko Sexto, que realizó esta labor extraordinaria en su gestión. Y bueno, agradecerle también hoy, nosotros solicitamos que el liderazgo, el liderazgo tiene que consustanciarse con la promoción de la lectura, que hoy leyera el Presidente de la República, que leyeran los ministros, que leyeran en BTB, que yo pasé Twitter, hice todo lo que pude, que leyeran, porque yo creo lo que dice María Alcira, pero también creo que nosotros tenemos que penetrar los espacios convencionales con la lectura, no es solo un canal, es que en todos los espacios se debe poder leer. Sea un canal de lectura o de cultura, o que nuestros conductores en el CIPSI, en todo el sistema de medios públicos, también se comprometan a leer, también se comprometan a decir, este libro me gusta, este libro no me gusta, y enlazarnos todos en la promoción de la lectura, porque repito, la lectura es un acto, como se ha dicho, de generosidad de la humanidad, y de generosidad de los hombres y de las mujeres que se han dedicado a escribir y los que nos hemos dedicado a leer.